hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de la pijama rosa yo soy mich como se podrán dar cuenta desde mi cabello ya vieron ya está largo me puse mi bandita porque me gusta cómo se ve y pues mi playera del gato rizón de eso va a tratar el vídeo del día de hoy pero antes de comenzar no sé si se dieron cuenta que cambió el intro desde el vídeo pasado cambio el intro cambio el otro cambio este en los dos las animaciones de las redes sociales la música cambió solo por el vídeo solo por el tipo de vídeo pero la música que utilizamos de fondo va a continuar como hasta ahora solamente salvo ciertas ocasiones ciertos eventos la vamos a cambiar de acuerdo a la temática pero en general se va a quedar de base también había hecho una dinámica en uno de mis instagrams en el de la michi gamer había hecho la dinámica me parece que ese sí ya aparecen los nuevos banners de qué nombre les gustaría con el con cuál nombre les gustaría que se quedara este canal si como la pijama rosa o también estaba pensando en cambiárselo al nombre de michel p michel espacio p solita de mi apellido por lo cual las votaciones se quedó como la pijama rosa y así lo vamos a dejar pero bueno ahora sí a lo que nos interesa esta playera no la traigo de gratis lo pueden ver en el título del vídeo lo pueden ver en la miniatura del vídeo el día de hoy vamos a hacer un maquillaje con temática de el gato rizón este maquillaje lo estuve practicando digamos que varios días ya llevaba ya llevo varias semanas intentando que me quede este maquillaje creo que ya está creo que ya quedó y lo vamos a sacar el día de hoy para esto pues nos vamos a quitar la banda y nos vamos a poner la red para el cabello ok ya está como pueden darse cuenta también mi cabello de los lados ya ya se acomoda un poquito más fácil por lo mismo de que ya está más largo también me porque dice así también ya me pinté las uñas justamente para este vídeo moraditas y pues lo mismo la misma base que no combina que no es mi tono pero de momento la que tenemos ya casi se nos va a acabar no sé qué voy a hacer cuando se me acabe pues después de eso vamos a ver qué voy a hacer ok ya quedamos ya nada más voy a esperar a que se seque tantito la base no sé cómo le hice que se me metió tantito la base en este ojo pues creo que mi lagrimal está lleno de base ahorita lo voy a limpiar acabando este maquillaje limpio bien no solamente alrededor sino también voy a dentro de mi ojo y voy a ahí tengo para limpiarme dentro por cualquier cosa mientras se seca les platico caí caí en esta dinámica de de tiktok de disney de abrir las cartas la verdad es que la primera semana no le tomé tanta importancia al evento pero no sé por qué me dio me llamó la atención a ver abrir las unas que tenía ahí cuando abrí digamos que esa aplicación y ahora estoy buscando la manera de que me salgan los personajes ya tengo tres tengo el mandaloriano tengo aquí imposible tengo a black panther me parece el mandaloriano me salieron cuatro voy a ver si ahorita en tiktok las puedo cambiar las puedo canjear voy a regalarlas porque realmente pues nada más ocupo una y a ver si consigo las otras dos por medio de canje ok pues ya pude retirarme poquita de la base que se me había metido en el ojo falta la demás les comento ahí me acabo de pintar la mano ok para este maquillaje vamos a ocupar solamente una sola paleta que es ésta que es la de visu bueno ésta vamos a ocupar las sombras de esta paleta y el rubor de otra pero de para sombras vamos a ocupar esta de aquí la paleta de visu los colores colores de mi tierra en esta ocasión la de chiapas si se dan cuenta es de las que más ocupo para los vídeos las de chiapas porque y en esta en específico porque vienen los colores que vamos a ocupar que van a ser tres se los adelanto es este rosa es el morado y es el amarillo entonces esta sola paleta nos viene perfecto para los tres tonos que vamos a ocupar y el rubor pues podemos ocupar cualquier otro del tono que les voy a mostrar más adelante así que bueno vamos a empezar con los párpados para esto vamos a ocupar principalmente el rosa bueno vamos a ocupar el rosa de primera mano y este rosa lo vamos a ocupar para hacerlo en el exterior del párpado todo todo lo que es el exterior y menos aquí adentro si se dan cuenta estoy dejando un pequeño espacio porque ahí va a ir otro color ahorita van a ver cuál es todo lo demás va a ir en la parte superior y vamos a dejar este espacio de dentro del párpado ahorita ahorita les vamos les voy a mostrar no les vamos les voy a mostrar para qué es ok ahí va quedando ahí va quedando más o menos ahorita se ve raro pero ya con el maquillaje bueno con las sombras completas se va a ver muchísimo mejor esta red para el cabello ya necesito cambiarla ok toca el turno de el otro ojo mientras hago lo de este otro ojo les platico también como parte de este ritual para renovarme ya les había platicado que estuve sacando algunas cosas que estuve limpiando mi casa que estaba convirtiendo la casa de mis papás en mi casa por lo cual pues he estado limpiando una bodeguita que está aquí que es bueno es un cuarto pero siempre se ocupó como bodega cuando yo lo desocupé porque ese cuarto en realidad durante muchos años fue habitación mía y cuando yo me pasé a este cuarto actualmente ese se ocupó para empezar a meter a meter a meter cosas entonces la semana pasada mientras estaba limpiando de hecho creo que fue el martes de la semana pasada estaba limpiando ese bueno estaba sacando cosas de ese este de ese cuarto me encontré con un combo de bhs con dvd la verdad es que es de buena marca es marca sony al principio había pensado en venderlo en mi venta porque hago una venta de garage estoy haciendo una venta de garage en los sábados aquí fuera de mi casa con el objetivo no solamente de de vender bueno de deshacerme de cosas que no ocupo que es que me estorban o que son que no necesito que son prácticamente innecesarias actualmente que yo no las no no les veo no son y además de deshacerme y hacer espacio este depurar de ese tipo de cosas mi casa pues también estoy tratando de sacar un poco de dinero algún ingreso para algo que me pueda servir para algo sobre todo para alimentarme sobre todo para ese tipo de gastos entonces encontré ese combo de dvd con bhs y cuando lo conecta a luz sorpresa todavía aprendía todavía aprendía ok antes de continuar con la historia más o menos ya vieron cómo quedó dejé un pequeño espacio de este lado de cada ojo un poquito disparejo y todo el rosa lo hice en la parte exterior del párpado ahorita van a ver por qué ok el siguiente tono que vamos a ocupar ahora es el morado y este morado lo vamos a aplicar de la mitad del párpado al exterior la mitad exterior más o menos ya va agarrando forma este maquillaje ahora continuando con la historia conecte ese dispositivo dvd bhs de sony y si prendía sin embargo pues ese tiene un lector magnético que se llama cabezal o cabeza que se ensucia muy muy fácilmente y una vez que se ensucia pues no se ve la película se ve solamente como estática se ve borroso entonces lo que hice fue no recordaba cómo se hacía la limpieza de sus cabezales pese a que yo soy de los 90 y viví toda crecí bueno crecí vivimos toda mi infancia con lo que es el bhs hasta por ahí del 2002 2000 2001 2002 que mi papá compró el primer dvd que tuvimos entonces yo soy del 93 entonces todos esos años yo crecí de hecho mis papás dicen que cuando yo tenía un año y medio no les voy a mentir cuando yo tenía un año y medio dos yo ya ponía películas en el bhs yo no los no les mentiría se los juro eso decían mis papás yo la verdad de eso no me acuerdo pero si me decían es que tú ya ponía las películas de bhs a esa edad entonces pues crecí toda mi infancia y no sabía no sabía cómo se limpiaban las cabezas por lo que revisó un tutorial de youtube para ver cómo se limpiaban ok ya quedó la mitad exterior del párpado de color morado toca de este lado y le sigo platicando esta historia vi tenía toda la mano tenía el papel higiénico tenía alcohol tenía los desarmadores para quitarle la tapa superior y procedí a limpiarle los cabezales de la bhs pero yo nada más estaba limpiando el lector de el lector magnético sin saber que también bueno no no me puse a limpiarle las demás los demás rodillos que lleva el la bhs es el lector por lo cual de nada estaba sirviendo las películas seguían siendo se seguían viendo igual seguía ensuciándose el lector el cabezal de magnético el lector magnético hasta que decidí para limpiar esas esas partes esos rodillos con la misma técnica con la que limpie el cabezal magnético ok ahí vamos quedando ahí vamos quedando una vez que limpie ese cabezal magnético una vez que ya limpie totalmente ese cabezal magnético procedí a poner una película porque sí todavía tengo un mueble repleto de películas bhs muchas de ellas originales por cierto aunque ya existía la piratería en aquel entonces yo tenía muchas películas sobre todo películas de los looney tunes y de disney en original la primera que puse que tenía a la mano y que está en buenas condiciones porque muchas de ellas ya están llenas de humedad y tengo que limpiar se les hace un hongo por lo cual ese hongo hace que se vuelva a ensuciar el cabezal magnético y hay que estarlo limpiando cada rato para evitarnos eso voy a tratar de recuperar la calidad bueno que queden limpias esos bhs así que la primera que tenía a la mano que estaba limpia era el rey león 2 y no solamente probé el rey león 2 sino que acabé de ver la película todavía no acabo con mi historia pero les comento ya tenemos el rosa en el exterior y el morado de la mitad del párpado para afuera en esta ocasión para la mitad del párpado para adentro vamos a ocupar este amarillo de aquí que son los ojos del gato rizón este toca de la mitad del párpado para adentro y por eso dejamos este pequeño espacio adentro del párpado en el lagrimal para que se pigmente bien ahí el tono amarillo regresando a la historia parte de las películas originales que tengo ahí es por ejemplo flover tengo toy story 1 y 2 me acuerdo que la de toy story 2 me la regalaron en cuando salí del kinder cuando fue mi salida del kinder me regaló no miento cuando salí del kinder me regalaron la película de bichos que también tengo cuando salió la de toy story 2 me parece que me la regalaron en un cumpleaños cuando cumplí 7 años me parece no recuerdo exactamente además de la ya mencionada pues el rey león 2 que esa la compraron cuando salió otras películas que tengo son la película de anastasia es así está un poquito sucia necesito limpiarla la empecé a ver pero se ensució rápido el cabezal ok vi que cometió un error necesito cerrar un poquito más el rosa de aquí y este de acá de una vez ok así está bien tengo anastasia tengo pinocho tengo los ciento un dálmatas también la tengo en original pero no la animada tengo la película de los ciento un dálmatas versión live action ok ya quedó este ojo ahora toca el amarillo desde acá tengo bastantitas otras que realmente de momento no tengo en memoria de disney pero de dentro de esa colección tengo también en bhc un detective en el kinder tengo la boda de mi mejor amigo tengo harry potter y la cámara de los secretos o la cámara secreta la tengo en original ese fue un regalo de cumpleaños de mi por parte de mi padre cuando tenía nueve años bueno cuando cumplí nueve años por cierto me acuerdo que ese día mi mamá me horneó un pastel de zanahoria y que buena memoria tengo tengo una película es así es piratita no se los voy a mentir no se los voy a mentir no se los voy a no les voy a engañar no les voy a decir mentiras perdón es piratita pero esa es una compilación de varios capítulos de los looney tunes viene el coyote y el corre caminos viene box bonnie con zan bigotes viene espiri gonzález espiri gonzález perdón espiri gonzález y vienen unas de el gallo claudio esa película fácil bueno muchas de ellas tienen muchos años pero es en especial fácil tiene 25 o 26 años entonces toda la semana llevo viendo varias películas de ese de ese de vhs de ese formato para recordar viejos tiempos de cuando era niño y tenía a por ahí tengo una película de blanca nieve de blanca nieves no de las blanca nieves no la tengo pero si tengo la de alicia en el país de las maravillas donde por cierto surgió mi ilusión por vestirme como ella ok pues ya acabamos con nuestra aplicación de sombras que estaría quedando más o menos así rosita moradito y de amarillo que son más o menos los tonos de el gato rizón ok vamos a proceder a aplicar el iluminador en la parte de adentro de los párpados de el lagrimal la nariz y los pómulos ok ya que tenemos el iluminador me voy a poner rubor si voy a ocupar otra paleta pero nada más porque me gusta más este este blush rosita mi paleta que no he limpiado este blush rosita claro porque el otro es un poquito más magentoso entonces no sé cómo cuál es el tono entonces si tienen algún otro más o menos de este tono les ayudaría bastante que también me aplique un poquito en la nariz para hacerla ver así un poquito rosadita que bonitos eran los 90s ya saben que los 90s es mi época favorita y encontrar ese bhc y poder ver esas películas nuevamente en ese formato me hace más me trae muy bonitos recuerdos de mi infancia y también me trae a la mente frustraciones de no poder vestirme como alicia ni poder este decirse lo al mundo pero ahora ya es diferente ok vamos a continuar primero voy a hacerme las cejas voy a pintarme un poquito las cejas y ahorita vamos a pasar al delineado que bueno no es tanto delineado porque voy a manejar otro esquema otra manera de pintarme esa parte ok si resalta bastante bien debo de decir que este lápiz para cejas de viso me gusta bastante solo que siempre siempre se me rompe bien fácil la punta ahora así vamos a la parte complicadísima de este maquillaje porque es complicadísima porque está la sube practicando mil y una noches como diría la canción de flan este y no me queda como quiere no me estaba quedando apenas encontró una manera que me gustó más como quedó y esa es la que vamos a ocupar si ustedes tienen más experiencia en este tema pues aplíquenlo de la manera en como más consideren que consideren que se ve mejor yo lo voy a aplicar de esta porque es la que a mí me gustó más como se ve y es la que me quedó mejor por lo menos a mí para eso vamos a ocupar este delineador líquido no es de plumita como el que tengo de hello kitty este es como de brochita es blanco ya vieron es de color blanco y es líquido de brochita en esta ocasión solamente solamente voy a hacer o tratar de hacer espero me salga el piquito de afuera algo así un piquito sencillo lo intenté hacer por arriba de las del párpado bueno de las pestañas más bien pero no me gustó como se veía no me estaba quedando lo intenté hacer de otra manera y tampoco me gustó como estaba quedando por lo cual decidí solamente dejarlo así del otro lado quedó más o menos necesito nada más retocarlo este por cierto me costó 25 pesitos este lo compré en los maquillajes esos básicos espero salga bien la lo el tiempo que lo he estado practicando me ha funcionado bastante bien es algo porque no tengo la mejor técnica pero en maquillaje baratito maquillaje baratito para estos vídeos de bajo presupuesto vamos dónde está bueno bueno voy a esperar a que se seque tantito porque este se tiene que secar y vamos a proceder a aplicar la máscara de pestañas ok creo que ya más o menos quedó mi máscara de pestañas de yu ya que ya casi se me acaba ahí quedó ahí va quedando ahí va quedando y para el toque final este labial moradito que también me costó este me costó 20 pesos igual en el maquillaje barato pero pues es lo que hay ok ahí quedó más o menos este sí me cuesta mucho trabajo aplicármelo porque es muy líquido y se mancha muy muy fácilmente toca el penúltimo paso porque no ponerme la peluca no es el último y no es en esta ocasión no voy a mostrar el outfit completo porque lo único que traigo de diferente es la playera del gato rizón ok ya que nos pusimos la peluca y ya más o menos la peinamos ahorita necesito darle unas cuentas cepilladas aquí vamos a proceder como quiero que se vea el maquillaje y para qué conviene vamos a ponernos estos brochecitos morados en esta parte de aquí ok seguramente con ese será suficiente para que se pueda ver bien mi peinado me siento rara me siento rara quiero hacer una prueba no no me gusta cómo se ve no se me está resbalando el pasadorcito a ver ya lo acomodé de una manera diferente para ver si así se ve mejor otra de las cosas otra de las razones por las cuales ya quiero tener mi cabello natural este tipo de accesorios con la peluca y la red para el cabello no se fijan de manera adecuada entonces ya me urge tener mi cabello largo me siento rara así pero bueno y así se ve de más cerca es que creo que de lejitos no se alcanza a percibir bien pero así se ve de cerca así que bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal que por cierto ya casi alcanzamos los 300 seguidores suscriptores de youtube y eso me hace muy feliz no olviden seguirme bueno darle like al vídeo comentar qué tal les pareció este maquillaje sencillito tenía ganas de hacerlo pero espero les guste tampoco olviden seguirme en mis demás redes sociales instagram y twitter bueno twitter como la pijama rosa mx instagram ya lo cambié a la michi gamer me voy a pasar a ese instagram al igual en tiktok la michi gamer y en twitch nuevamente la michi gamer el coffee ahorita ya no lo estoy manejando así que ese tampoco ya no va a estar apareciendo aquí así que bueno eso era todo amigos nos vemos adiós a todos